Hola gente de YouTube, aquí estoy con mi amigo rjcrack7 y estamos haciendo nuestra primera dual y también estoy con un amigo, Stuart, que en este momento no tiene micrófono. Y bueno, venga, habla, crack, que te gusta mucho hablar. Bueno, hola aquí, crack, comentando, vamos a hacer una partida de buscar distrito y con intervención. Y que yo arrojadito. Bueno, lo voy a buscar yo a la partida. Ahí está. A ver si nos apunta rápido la partida. Pueden tirar la gente, eso sí. Vamos, vamos, vamos. Eh, crack, eh, corazones. Me llamo... Prestigio 11 y gloria, como mola. Jaja. Vale, chulo. Habéis visto mi Prestigio Recreto, eh. A ver si descubrís que Prestigio es. Ya os gustaría tener eso. No me voy creando una clase, rápido. Es verdad. Sí. Eh, a ver... Conmocionadora... A ver si hay ejercitación... Batalla definitiva, vale. Perfecto. Toma, Enjigris. Toma. Toma. Eh, no van a apuntar, eh. A mí no van a ir Sanchus, eh. Pues con orco. No van a ser o no? Tú, crack, tú no vas a Sanchus, eh. Pero de silenciados. Son guiris, son guiris. Optic, Optic. Mira, un flipao. Vamos a desfliparle. Qué flipao. Nos teníamos que haber puesto en el Clan Joutu. O Dual, 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 tío. Dual. O real. Vamos, a ver... Potencia, no. La mejor. ¡Esto es my class! Vamos a ver lo buenos que somos. A mi tengo que echar en tu ser sin apuntar ni nada de eso. Ey, yo llevo asentible al 10, eh. A crack, por pronto. Vamos, tur, vamos, venga por turos. Que te sigo. Conexión perfecta, partida buena. No. 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 Esto es muy chungo, eh. Cuidado, amigo. Ya, ya, es muy bueno. Que tome la sensibilidad al 10 y es muy difícil, joder. Venga, venga, subo, ánimo, subo, venga, venga, subo. Wow. Venga, vamos, tubos. Va 2-0 ya, eh. Cuidado, tubos, que te explota, que te explota el barril. Ten cuidado. Va con franco. Va con franco. O sea, los demás van... Wow, va a flipar. Sí, 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 sí. Toma, es que buena. Eh, va a flipar ellos, eh. Los tubos va a flipar ellos. Eh, qué picao, tío. Qué picao, madre mía. Qué picao. Qué picao. Qué picao. Qué picao. No, se va... Ve que le está ganando a Quick y ya se empiezan aquí a picar. Vamos todos por debajo. Joder, tío. No. No, 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 no. No, 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 no. Estamos todos muertos ya. Joder, los tres aquí y los tres muertos. No, no. Pues tío, es difícil, eh. Es difícil, es difícil. Es el hijo de este. Este está parado. No, en serio. Esa es ese mierda de tus pies, tío. Tío, ostras, nos va a ganar tú al final, eh. No está bien y tú nos gana. Aturtidora lanzada Vamos, vamos, eh, que ganamos La montada Ey, vamos, vamos Vamos por debajo, Daniel, vamos por debajo Cubo, no, que no te mates, Cubo, por favor Que no te mates, vamos por debajo Vamos, equipo Que me... cojones que... Que me montamos Que me muevo Ey, yo voy a apuntar, eh, que no me mata nadie Wow No hay nadie, no hay nadie Venga, Subor, paso, o sea... Crack, paso, paso, venga, vamos, Subor Cubre, Subor, corre Joder, mi conexión me ha tomado mal Subor, abandono la campaign Venga va, esta 360, ¿no? ¡Nosío! ¡No, no, que la den por culo! ¡Joder, que mal! ¡Que la den por culo! ¡Joder! ¿Vas a hacer ello todo guapo ahí? ¡Que la den por culo! ¡No vas metiendo palizas tú, ore! ¡Vamos por debajo! ¡Por debajo! ¡Corre! 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 Yo con Tudor me siento seguro, ¿eh? Vamos, ¿eh? Ya ahí esta, van a matar yo. ¡Que picao, si! ¡Que picao! ¡Que picao, manera vía! ¡Que picao! ¡Que picao! ¡Que picao de mala manera, eh! ¡Que picao de mala manera, eh! ¿Qué he picao? Madre mía. Un represado es esto. ¿Qué he picao? No. No se cagas, que mierda. Represado es que si uno represa todo 6down. Un normal. Venga, vamos tío, aquí sin picarse, aquí. Vamos tachando todo bien. Venga, por el Youtube, joder, vamos a ganar esto por el Youtube. ¿Qué es eso? No, no, no. Venga, vá, vá, vá. No me gusta por la gente esta perfeita. No me gusta la perfeita. Esa perfeita. Crack, hay una que me daba. No me gusta la perfeita. ¿No? ¿Tienes un arco de luz? ¡No, no, no! U.A.V. en línea El tiempo se ha acabado ¿Para qué habría gastado el cuchillo, eh? ¿Quién me manda a gastar el cuchillo? ¿Qué has cambiado de arma? Me tocan los huevos de aquí Me tocan los huevos a dos manos, eh? Y a tres y a cuatro Ya, ya, los putados que son Y te van ganando y cogen a vivo El cuchillo U.A.V. ¡Ese es keyboard, tío! ¡Ese es keyboard! ¡8-3, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Tú, puto, vamos, tío! ¡Puto, vamos! Hombre, eres el mejor de YouTube, tú! ¡Vamos, tío! Vamos por debajo ¡Venga, eh! ¡Nos quedamos aquí abajo! ¡Eh, eh! ¡Ha matado a Azur! ¡Por la espalda! ¡Cubretú por la espalda, crack! ¡Cubretú por la espalda! ¡Cubretú por la espalda! Solo quedamos tú y yo... ¡Ah, no! De ellos quedan dos ¡Si, eh! ¿Cómo han dado? ¿Qué me han dado? ¿Cómo han dado? ¡Cóge la delantera! ¡Cóge la delantera! ¡Ahí me han dado! Me han dado! ¡Me las abro! ¡Me las abro! ¡Me las abro! ¡Esa está grabando! ¡Much! ¡Ob! ¡Much! 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 Que picaos tío, que picaos Hijos de puta Que picaos tío Que picaos Eh Que manera de acabar Un, una dual Ah, esto requiere Así Vamos a acabar aquí